Así que vos sos el famoso León. ¡Fuerte el aplauso para Carlos Mendizábal! Retomamos la acción. El espectador se va a encontrar con una película muy querible, que va a ser una pincelada muy sensible sobre los años 50, a través de un grupo de actores de radioteatro que iban pueblo por pueblo con su viejo ómnibus y transmitían cada día su capítulo en la radio, como fue el radioteatro argentino, tan distinto a todas las telenovelas en el mundo. Acá se transmitía y se salía corriendo en el ómnibus a representar la obra de lunes a lunes, todo el año, y esa era su forma de vida, a la cual fue tan digno, fueron tan queridos por su público, que nosotros pensamos, vamos a hacerle un reconocimiento. Yo ubiqué en un contexto histórico mi película. Dije, bueno, la voy a hacer entre el otoño del 55 y otoño del 56, en donde sucedieron cosas que al país lo conmovieron, bombardeo de Plaza de Mayo, golpe de Estado, fusilamiento de León Suárez, o sea, cosas duras para la historia nuestra, pero ¿qué pasa? Pero en el resto del país, la vida transcurría de una manera casi armoniosa, feliz, la gente fue sorprendida de golpe por los sucesos políticos, militares y demás, y las radios fueron intervenidas en el 56 por intervención militar y demás, se comenzó una censura muy fuerte, comenzó a prohibirse elencos que se consideraban adictos a la política anterior, empezó algo muy difícil, y las compañías no tenían cómo grabar, no existía la forma de grabar en los 50, entonces, quien no transmitía en vivo no tenía la cobertura para salir a trabajar. La gente dejaba de verlos, iban perdiendo posibilidades de trabajo. Esto fue lo que nosotros contamos en nuestra película, este fue el crack que le quebró el espinazo un poco a la cultura argentina, que aquellas cosas populares, tan populares, fueron detenidas, y comenzó una decadencia, en este caso yo la conté a través de la gente de radio y teatro, la gente de radio y teatro. Santa Fe es una provincia muy rica en actividad cultural, tiene dos escuelas de cine y televisión provinciales, tiene tres escuelas de actividad teatral, de enseñanza teatral, tiene universidades dedicadas a la producción y realización audiovisual, esto es muy, muy importante, y tiene un gran movimiento, un gran movimiento de gente joven haciendo cine. Tal vez no hace el cine o no hace esa producción audiovisual que abarca el contenido nacional, digamos, pero sí tiene una gran producción. Y estamos orgullosos porque el elenco es totalmente nuestro, los técnicos, los actores, aún los invitados especiales como Luis Machín y Darío Grandinetti son nuestros, son rosarinos. Y la música que ha hecho el maestro Jorge Canepa cantada por Lito Nevi, otro rosarino, por Rubén Goldín, otro rosarino. Y yo tengo muchísima confianza en la gente joven como público de este trabajo nuestro. Nosotros ya tenemos en nuestra provincia una unidad móvil que hace gira de pueblo en pueblo con la película. Va a comenzar una gira que va a durar por lo menos un año en 200 localidades. O sea, la película va y se representa con el apoyo de los intendentes, presidente de comuna, y de alguna manera la ve en verano al aire libre, en invierno en los clubes. No, la película es radioteatrera también, o sea, va de pueblo en pueblo. ¡Viva el León de Francia! ¡Espérenos! ¡Ya llega el León de Francia!